Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg ggrush es una página de apertura de cajas de rush también tiene un grade y contratos con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito tendréis mi enlace en la descripción además cada día lanzaré en cada vídeo un nuevo código para la ruleta bonus y este es el de hoy mucha suerte y gracias ggrush.gg por patrocinar este vídeo solo tiene puertas de chapa ¿no? si dos, creo que dos porque es un uno por uno con triángulo a los lados toma dale creo que viven en la cueva eh creo que viven en la cueva yo me quedo acá vos quédate con TORE si querés está muerto los pinchos bro ¿y qué lleva? iba con un traje, con un hat Tarite a la de 3 entra chillando para dentro aaaah vale aaaah ok Perfecto 1,2 y 3 no, no puedo aaaaaaah la madre de dios como se han conchado eso de las huevo déjame salir por favor esperate no había explotado, hemos fallado 1,2 Mátalo, ¿eh? ¿Ahora? Sí, sí Vale ¡Aaah! ¡Maldito! No hay nadie Bro, para pasar por aquí como se pasa Pegado a la pared sin saltar Bro, era una p*** de refinería esto Viven en la cueva ¿Moriste, Guisha, entonces? Sí, me ha matado Se ha tirado a pincho el tío Sí, 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 lo escuché Es que aquí en el... Me ha matado, Zarite Me ha matado Llevo explosivas y todo, tío Apunta ahí, Zarite Si viene, lo mata Llevo rápido ¿Me ha luteado? Sí, te luteo Ocefe Fui atrás de él en silencio para matarlo Y me caí en los pinchos Ya se ha metido en la casa Se ha ido para atrás, ¿no? Sí, eso te iba a preguntar Eso es porque viven adentro, ¿no? Sí, sí, viven ahí La base ahí, ok Sí, sí, se fue para adentro No, no, no fue para afuera Me ha luteado Ah, eran 60 explosivas Pero bueno ¿Quién viene corriendo? Yo estoy abajo Soy yo, ¿eh? Pero no te tires por ahí Es que eres un mazacote, hermano Normal que te mueras todo el rato Si es que... ¿Por dónde se mete aquí? Méteme las cosas en ese cuerpo Méteme todo lo que pille en ese cuerpo ¿En cuál? ¿En este de aquí? En el que pille En el que más cerca me pille Es que normal que te mueras Ah, me mata Muerto ¿Quién está aquí? Yo, yo, yo Pille todo Vete A ver si Si hago algo aquí Muerto ¿Qué hay aquí? No, a ver si se craftan armas, bro Bro, es un solo player Estaban viniendo todos estos ratos ¿Sabes quién se ha conectado? Los de la casa que hemos reideado Que me habían robado a mí el lanzapermos Mira, es bunker Se han conectado a eso Es bunker, bro Bro, no sé por qué me da, Guille Que esto solo tiene una puerta La base esa que ha cerrado, bro Que hemos reideado Yo no sé si esa gente Tendrá otra base o algo Bro, ¿qué son estos? Los que hemos reideado Que tienen pechada de compo Ah Los que me roban a mí Ah, sí, no sé Se ha conectado el tío Es que me ha aparecido yo En el saco de ahí Pero no sé yo Si tendrá otra base por ahí Estoy dentro Puerta abierta Guille, vení Bro, dos puertas de chapa Y estoy dentro Me ha cerrado Ah, dos escopetas Vamos a comprar un mini Vamos a prender los pepos Vamos a avanzar, bro Y ese lo vamos a reír en un ratillo Esa cueva Los botas muertos, bro Me revienta, me revienta Recuerda, recuérdate En Capi creo que no hay nadie No Ya vamos MP5 Tenemos que jugar de cerca Salta Está justo debajo, bro Salta una planta El otro no lo veo, bro Vale Sí, sí Está en el medio del barco Me ha dado Estoy curando, eh Vale Me voy a bajar una planta Me voy a bajar una planta contigo Vale Muerto Full HQ Muerto Muerto ¿Dos dos? ¿Dos dos? ¿Dos dos? ¿Dos dos? ¿Dos dos? ¿Serán dos o tres? No lo sé, no te fíes Y a irme pa'lante Poco a poco Tiene AK, bro ¿La quieres? Sí Lootealo En el pasillo Buena Pastivo Ya te voy a disparar Pa'rriba, bro Atrás Del todo, adelante ¿Eh? ¿Barca? ¡Barca! Se ha subido Está colgando la escalera Creo, eh Vale Estoy apuntando Como suelo del ET No, no está, bro No está, bro No cayó el agua ¿Tú le diste? No, no le da ni una Pues yo creo que se ha cayó el agua, bro Sí, vienen en barca Vienen en barca Son dos Se cayeron a la Eh... Cien ¡Hello! Los dos al agua ¿Han matado los dos? Muertos, sí Uno se tira el agua En plan A mí no me mata Se tira el agua Y lo mato en el agua Parca Parca, orilla, playa Me los pido Pero otra vez tú, tío Me los pido Te los quito Te los quito Te los voy a volar Llega tarde, amigo mío Este pesado, tío Alguien se ahoga, bro ¿Se ahoga? Sí, sí ¿Quién se ahoga? Tenemos a alguien en la hélice Seguro si no se ha ahogado Creo que se ha ahogado Buena mierda de caja, tío ¿Nos vamos ya? No, falta una caja Tienes que bajar a lootear, bro Pero si están abiertas dos, ¿no? Falta una La última La última No Falta una Sí Que no, bro Está abierta Está abierta, ¿y qué tiene? No lo sé Yo escuché abrirse dos Ya baja Esta está vacía Esta no es Aquí en el medio Debería haber otra Que no está En el medio Esta Ah, vale Está aquí escondida No está abierta, ¿verdad? Fuerta de armores Baja y lutea, bro Quedan cosas Bueno Os cargo hecho Guille, amigo mío Dime Tenemos una misión ¿Cuál? De las que me gustan ¿Me lleva? No hay mini, bro ¿Y dónde están? No sé Aquí en sus pies, bro Dos muertos Se los he echado Dos muertos Dos muertos, bro Guille, bro Esto con Naime No lo abrimos entero, bro Ocho pepo Ocho pepo La base entera, Guille Otra puerta abierta Guille Bro Cuatro pepo en el suelo Guille Cuatro pepo en el suelo Bro Cuatro pepo en el suelo Guille Ya, bro Pero yo no tengo nada De eso, tío Yo sí, bro Ven Vete con el mini, Guille No puedo subir ahora Me han matado Me han matado Son tres Guille Los vamos a raidear Pues dale, bro Yo estoy Vamos a hacer pepo Los vamos a raidear Con dos cojones, chavales Entonces, lo dejo aparcado O miramos si hay mini Pasa a ver si hay mini Lo primero Y luego Mira, déjalo ya de una en el techo Pasa si hay mini Y déjalo de una en el techo ¿Sabes qué pasa con el techo? Porque creo que van a subir Ahora por él Y son tres Si hay mini Eh, va a estar complicado Van a ser muchos Y van a ir con aca y todo No hay mini Vale, pues déjalo ya en el techo Y viene a por mí de una Quítale el logo al mini De una De una Vale Estáis listos, ¿no? Bueno, es que aquí no sé Si había una puerta de garaje O dos Era una aquí arriba Y otra más abajo, bro Vale, con todo Le voy a meter dos C4 Aquí en el techo Bajad Estoy en el anillo Donde la escalera Cuidado que te come el C4 Cuidado el C4 C4 Pa' abajo Pa' abajo Busca la bajada No, tú quédate ahí cubriendo Bueno, bájate, bájate Baja, Guille Baja Ahí está la puerta No, no, quítate, quítate Pepo Quítate Bro, me mataré No me fui un pelo ¿Apunta, Guille? Está por ahí el tío, eh Apunta Yo estoy aquí, eh Detrás tuyo, Guille Vale ¿Qué tiras, Pepo? ¿Vale? No veo Te tengo, te tengo yo ¿Qué sale? ¿No es esto? Muertos dos, quítate Meteo, 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 meteo Meteo Vale Voy a petar por abajo, eh Chavales Puerta, puerta abajo Vale Puerta para abajo Vale, vale Vale, vale Le voy a abrir todo el techo Quitaros, quitaros Le voy a abrir Quitaros Quitaros para atrás No quiero mataros Vale Voy a petar por aquí Meter uno en el hueco de la garaje Si queréis Métete uno, rápido Corre, Guille A ver Mete ahí Mete de abajo, eh Voy a tirarme Último Creo que está aquí, eh Cuidado Voy yo, eh Voy yo Muerto Son españoles, ¿no? Desde aquí Desde aquí Saco Bro, bro, bro Me cargo, eh Un inventario de azufre, bro Vete, vete, vete Da un viaje Aquí tengo también, eh Azufre y pólvora Vale, vale, vale Chill, chill, chill Pilla, pilla, pilla Estamos guacos Pero me voy de uno Para arriba ¿Estás bien, Tore? Sí, necesito picar los sacos Diamond ¿Me cubre? Ayúdalo Caja de compo, bro Viene... Voy a dar un viaje, ¿vale? Vale Vale, vale Pilla a la vuelta ¿Cuántos son fuera? Están haciendo counters, ¿no? Diamond, salta a ese pasillo Salta a ese pasillo Dentro de las camas ¿Me han matado? Sí, sí Salte que hay un mía Mierda, saco ¿Este boca arriba? Sí, tírale No, aguanto ahí contigo Tú quédate ahí En donde estás, ¿estás bien? No, 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 no Están fuera del campón Quemando Bro, madre mía Pero esta gente Que estaba crafteando Vincans, bro No hay nada quemando abajo Full Vincans Guille Cubre, bro Pilla la machín y vete La machín Vale, vale ¿Y eso? Vamos a matar arriba uno con escopeta Sube, sube, Guille Lleva tres o cuatro hits Carayme, tío La puerta Cuidado Estará en el techo Tengo tu arma, Dayamo ¿Qué creen? Pues estará en mi cuerpo Ha tirado a alguien Vete, Guille Súbete al techo y vete En mi cuerpo hay azufre y pólvora O la ha pillado el pavo No, está arriba, está arriba, bro Te levanto Vete, Guille Coge todo lo bueno y vete Usted le da al Dayamo He's in this floor Se queda ahí en el Dayamo Una persona Me ha matado, me ha matado, me ha matado Me ha matado, bro Me ha matado Échate lo más bueno y vete Échate lo más bueno y vete Lo que lleva el Dayamo Y vete Sí, lo tenemos todo Lo más bueno del Dayamo y vete ¿Estás llenando lo del Dayamo y todo? No me jodas Me ha matado, me ha matado fuera ¿Yéndote en el Mini? Otra vez Él, ¿eh? Nos ha reventado el Mini ¿Pero qué te has matado? ¿Te ibas con el Mini tan pillado o qué? Me he ido con el Mini Un tío de frente Otro por la derecha Otro por la izquierda He intentado girar por todos lados, hermano A ver dónde está el azufre que te has traído Ha faltado una línea Una línea para hacer una caja Bueno Un inventario Más bien dicho Bueno, es un poquito basura Pero bueno Fuera ha estado bien Si os fuerais llevado el segundo viaje Ya, tío Fuera ha estado de loco Me venía uno Uno en frente de la casa Otro por la derecha Otro por la izquierda Me han rodeado entre todo al Mini Nah, pero ha estado, bueno Los cosas son online Están de locos, tío Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!